donde desde ámsterdam vamos a ver esos canales ay dios mío qué lindo a ver no sé si ya estará melina sí ahí está melina sí en este momento en este momento hola melina cómo estás bien bien cómo están muy bien empecé a mostrarnos ámsterdam que no conocemos o al menos muchos no conocemos les muestro les muestro un poco acá estoy en uno de los canales bonitos a ver que lo de vuelta ahí se ve sí hermoso que son hermosas y me puse acá porque acá bueno vemos allá lejos en la punta está el madame tussam que es el buceo de cera que está al frente del dam square que es la plaza principal pero me puse acá porque vamos a ir para la central station que es muy bonita qué ando la bicicleta en andas en bicicleta no me encantó el sky viajero en bici en bici porque ya toda la gente anda en bici en ámsterdam tiene que ser bicicleta así que verá les muestro un poco el centro station que bueno tiene más de 250 mil pasajeros al día porque imagínate que al ojo todos y cómo está el tema de la pandemia melina el tema de la pandemia mirá mirá toda la gente que hay una cosa se ve sí sí como es como le dicen a mí no hubo cuarentena pudimos salir siempre y ahora sí tenemos que usar máscara obligatoria para ir a los a los transportes públicos sólo el transporte público sólo transporte público y lo que sí siempre un metro y medio es más la gente iba a un parque a conversar pero sentado un metro y medio uno del otro y las actividades digo restaurantes bares locales comerciales estuvieron siempre abiertos que nos diste vuelta melina estamos ok thank you no no el cycling acá ni teléfono claro es como acá por ejemplo no puedes andar claro porque es como un vehículo digamos entonces no puedes ir melina solamente yo ahora sí marisol pero solamente te quiero decir que si llegas a pasar por una playa de esas que son inmensas de bicicletas porque son como las playas de estacionamiento de acá pero son de bicicletas que nos mostré porque es impresionante verlas si mira es más hay algunos barcos que son estacionamiento de bicicletas como porque ya no hay más lugar donde ponerlas ah impresionante impresionante todo el mundo se moviliza en bicicleta todo el mundo en bicicleta y tiene mucha bicicleta que eso está bueno porque allá yo quiero salir en mi ciudad en bicicleta y es imposible claro claro y ahora por dónde vamos circulando ahora vamos todo rodeando la central station para cruzar un túnel que es muy bonito y mostrarles el ferry bueno porque acá está norte que tiene cuatro ferries que son gratis digamos que cruzan todo el día hace cuánto que estás ahí viviendo en ese lugar y yo llegué en febrero el 17 de febrero así que no hace mucho mira acá están las bicicletas a ver es impresionante a ver claro porque son como las playas de estacionamiento de autos de acá nada más que de bicis vea ya que está como ay te puedes acercar un poquito más para mostrar en detalle mira ahí se ve uy impresionante sí sí ahí se ven bueno y de paso les muestro este canal que es muy bonito bueno son todos bonitos los canales y contanos Melia que te dedicás allá yo acá estoy trabajando en un hostel que bueno gracias a dios conseguí trabajo el primer día así que quedé ahí en la pandemia mejor la verdad que estoy ubicada porque está aquí acá entre el dam square y la central station así que por el momento estamos acá y tu idea era ir para quedarte o no y mi idea es siempre ahorrar un poco y seguir viajando por eso me gusta viajar estuve viviendo un tiempo en Brasil un tiempo en México y dije bueno llegó el momento de Europa y el próximo destino cuál es después de Amsterdam y acá tenemos cerca igual yo cuando trabajo tengo tres días libre la semana tenía ganas ahora que abrieron las fronteras Bélgica y Alemania que está cerca Croacia también abrió las puertas al turismo así que por ahí igual después un tiempo largo que haría la playa en Italia mira les muestro el túnel vamos veamos es muy artículo y vamos yendo al ferry este es el túnel que es muy bonito ah bien todo con murales tiene como unos mosaicos todos pintados la verdad muy bonito hermoso y ahí pasas ese túnel es para peatones o también para bicis pero te comunican con la otra parte para autos y otros ah bien o para los autos chiquititos que ojalá que veamos uno que son esos que son de dos personas si ahí está este es los ferry que les quería mostrar ya vamos llegando que que genia se está medaleando todo cruzan todo el tiempo ay mira que lindo a ver y el ferry pero para dónde va el ferry cruza a Amsterdam Norte es gratis bueno se considera un transporte público así que toda la gente con barbijo también y cada cuánto sale el ferry permanente el ferry todo el tiempo llega uno sale el otro son dos y utiliza esos canales y podés ir con los autitos esos que son re chiquitos que llevan dos personas digamos también va por por los canales como el que recién nos mostrábamos que nos mostrabas que era bastante grande o no 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 los canales ahí van botes privados que está lleno te sentás y pasa uno atrás de otro es hermoso se puede alquilar también lo que pasa que con la pandemia solo dos personas por bote así que dijimos cuando se pueda más personas alquilamos uno todos los que trabajamos en el coste bien Melina ¿cómo es la gente en Amsterdam? y la gente de acá es ¿cómo le describo? políticamente correcta son amenos pero no dicen viste nada fuera de lugar las emociones son tranquilas no como nosotros a nosotros nos tienen temperamentales y cariñosos así nos describen cariñosos el argentino es cariñoso ese es el título es temperamental dice si te vas a mostrar enojo o felicidad lo demuestran acá no demuestran nada pero digo te tratan bien o hay algo ponenle discriminación con el latino no muy bien está lleno de extranjeros acá mucho también de África parece que no que son muy amenos con las personas extranjeras cada uno te hago una pregunta antes que Mari pregunte ¿cómo es la paga? ¿es fácil conseguir trabajo? y si con tu sueldo te da la posibilidad de pagar un alquiler y ahorrar un peso sí mira antes de venir que yo averigué por todos lados a qué destino venir que decidí a Amsterdam para practicar el inglés porque todo el mundo habla inglés y además porque era muy fácil conseguir trabajo yo conseguí en un día el hostel y en cuatro días en un restaurante era fácil antes de conseguir trabajo y el sueldo más o menos base son 1.600 euros y una habitación lejos del centro porque nadie vive solo obvio todo el mundo una habitación 500 euros más o menos en el centro 750 euros medio todo el mundo comparte casa bueno se va a la mitad del sueldo en lo que es alquilar un lugar sí sí pero bueno la comida no es cara y la ropa es regalada te da ganas comprarte todo así que dentro de todo me parece que se puede ahorrar alcanza alcanza la ropa la ropa la ropa Gracias.